Bueno, queremos saber qué tal la reunión con el Ministerio de Trabajo. A veces pues nosotros recibimos la gacetilla de prensa, el escrito que nos envía el Ministerio de Trabajo y siempre ahí es todo lindo, todo muy hermoso. Y bueno, queremos también hablar por eso con ustedes, con las trabajadoras domésticas para saber qué es lo que pasó, qué es lo que se acordó con el Ministerio de Trabajo. Bueno, ¿ya te puedo hablar en guaraní también? Por favor, háblanos en guaraní. Yo te voy a responder en castellano porque mi guaraní vos sabes que es horrible, pero te entendemos perfectamente de este lado, doña Marciana. Así que ellos, ¿qué tú, José? Bueno, la reunión con Curia de Trabajo, a la reunión con la mesa de trabajo instalada, ¿ya no? A lo conseguí con la mesa de trabajo, a ver, yo conseguí cursos de capacitación, cursos de cocina para trabajadoras domésticas en varios lugares. Y bueno, la reunión con la mesa de trabajo, a la reunión con la mesa de trabajo, a la mesa de trabajo está en reservo, ¿ behöver éxito Всё oavo en la mesa de trabajo, a la mesa de trabajo, baby, yo conseguí cursos de educación. la jubilación, la lleva. Entonces, ahora, compañera, lo voy a coger allá, o más pocas, fuera, añores, ahora, ya, el agua, lleva allá, Necatube, y, o más pocas, donde fue la jubilación, entonces, ahora, la, o le, es preocupación, la lleva. Entonces, ahora, lo ocultaban, a la otra, voy a coger, o sea, hoy, lo llamo, porque, ojo, ahí, esa compañera, fue la presentación de Sintra Vespi, la conferencia, la campaña, o ya, ojo, que lo lleva, a lo ocultar, o, ya, por, a casa, por, a casa, la, la, oye, registra, a la trabajadora doméstica, la IPS. Bueno, para complementar un poco esto que estás diciendo, doña Marciana, justamente lo que nos envió el Ministerio de Trabajo dice que, más o menos, tenemos unas 206,000 trabajadoras domésticas en Paraguay, y de esta cantidad, solamente, 14,000 están inscriptas en el IPS, o sea, 7% nomás tiene IPS, las trabajadoras domésticas, y, entonces, lo que el Ministerio de Trabajo va a comenzar a hacer, es ir a controlar casa por casa, o va a ir a, a instar a las familias que tienen trabajadoras domésticas, a que les inscriban, cómo va a ser ese trato del Ministerio de Trabajo con los empleadores, porque el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacer cumplir la ley y sancionar y multar si hace falta. ¿Qué es lo que dijo la Ministra de Trabajo y su equipo allí sobre ese tema de la volanteada que está mencionando, doña Marciana? ¿Qué es lo que dijo oye, registraban a la trabajadora doméstica, lleva, está tiempo mañana de, sin, sin seguro, sin contrato de trabajo, está, oye, sin alinaldo allí a la trabajadora doméstica, está, está irregularidad, oye, lleva, está, derechos no, no cumpliría, entonces, veas a la escuela, oye, obligado, a la escuela, oye, 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 cuando tiene mesa de trabajo porque durante la pandemia con la mesa de trabajo entonces con la mesa de trabajo y que a todos los discursos y con el problema lleva entonces lleva la mesa de trabajo con la situación con los problemas ya no hay solucionada porque ya la paraguay y se ha seguido siendo desde brasil argentina uruguay a otra forma de trabajo de otra forma la gobierno o esa lleva entonces tú ya fueron y mejorado en otra forma entonces la situación